Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor Que no es para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Sí te amaría